Bueno, muy buenas tardes, tengan todos y todas. Nos encontramos aquí un año más para rendir un sentido homenaje al soldado Walter Almirón y en su nombre a todos los caídos aquella tarde en aguas del Atlántico Sur por ese ataque tan injusto, tan cobarde, fuera del área de combate. A 39 años del hundimiento del área general Belgrano para dar inicio a este acto vamos a invitar a excombatientes y familiares de Walter Almirón a realizar una ofrenda frontal. Todos realizamos un minuto de silencio. Gracias. 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 Agradecer a mis compañeros de la guerra acá de Salto de participar en este homenaje a Almirón, a las autoridades de Salto que nos permiten hacer este acto tan sencillo porque no todos los municipios autorizaron a hacer este tipo de actos por el tema que se está viendo en la actualidad. Gracias. la Municipalidad de Salto. Bueno, no es un domingo cualquiera, hoy es un domingo, es 2 de mayo, y como hace 39 años atrás, en el año 1982, también fue domingo. Y aquel domingo 2 de mayo, después del hundimiento del Cursión Javier Grano, por un ataque de un submarino de propulsión nuclear, se transformaron esos 323 en los aéreos nacionales del siglo XX. Entre ellos, nosotros, entre los 323, está Gualte Amirón, y bueno, para Salto representa mucho de tener un héroe nacional en esta ciudad. Ese héroe nacional es un soldado más como un soldado más que defendió la patria. Tiene las mismas características y cualidades que el sargento Cabral. La única diferencia es que el sargento Cabral andaba a caballo y andaba por tierra, y el soldado Almirón iba arriba de un buque y murió en el mar. La única diferencia es esa. Pero como característica de igualdad, tienen que los dos fueron con la bandera de Belgrano y con el traje de San Martín a defender la soberanía nacional. Muchos han hablado sobre la gesta en Malvinas, sobre todo nosotros en su momento éramos de corta edad, teníamos 19 años cuando estábamos haciendo el servicio militar obligatorio y nos tocó defender a la patria. Pero les puedo asegurar que estamos preparados para hacer eso y no han preparado para eso. Está demostrado que los 323 héroes del Belgrano no murieron por propia negligencia de nuestras tropas. O sea, que hemos cometido rocinó, nosotros hemos perdido héroes porque nos tocó enfrentar a un poderoso invasor que formó parte de la tercera flota mundial. Y aparte, el soldado argentino no solamente peleó contra el inglés, sino también contra el clima. Entonces, muchos de los héroes del Belgrano han perdido su vida por el ataque brutal de los ingleses y a su vez por el clima. Así que, bueno, muchas gracias por poder participar en este acto y honor y gloria a los 323. Acá en esta zona hay un muchacho, creo que Federico Ortiz, que es un muchacho muy joven que está con la causa de Malvinas a su espalda y queremos aprovechar que él tiene muchas ideas y ojalá que lo podamos aprovechar en bien de toda la ciudadanía de Salto. Así que a continuación le cedo la palabra a mi compañera y amiga Graciela Ayerdi que le va a comentar sobre los proyectos que tiene Federico Ortiz. Así que muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Un año más, un 2 de mayo más. No es uno más. Todos tienen algo de particular estos días. Hoy, desde muy temprano, nos reunimos en Arroyo Dulce con Oscar, mi amigo Oscar, que también es de Arroyo Dulce, y para homenajear a mi esposo, Ariel Farini, allá en su terruño. Y ahora acá a Walter Almirón, como hacemos todos los años. Le agradecía y se lo agradezco públicamente a Municipalidad de Salto, por supuesto, y a César, porque este año es a las 4 de la tarde, que es algo que veníamos bregando para que fuera de esa manera, porque el hundimiento del Belgrano comienza a las 4 y 5 de la tarde, hasta su hundimiento. Y por eso nosotros queríamos que fuera a esta hora, porque realmente a esta hora es cuando son tantas vidas ofrendadas, digamos, en ese mar, en ese inmenso mar, que se fueron en ese gigante, como le digo yo, el gigante inmortal que fue el crucero General Belgrano. Nosotros, los que tenemos esta herencia, yo la vivo así, de esta manera, es una herencia la de Malvinas, nuestra obligación es continuar malvinizando, siempre, desde nuestro lugar. Yo, durante 30 años que fui docente, lo hice, y en cada momento, en cada lugar que estoy, siempre lo continúo haciendo. Siempre le digo a la ciudadanía, cuando tengo un lugarcito y un micrófono, que busquen a los veteranos, que están ahí por entre medio de la gente, que los busquen y que les agradezcan. Realmente, eso es lo mejor que podemos hacer nosotros para un veterano. Con respecto a los proyectos, a los proyectos que se están haciendo, y los que vendrán, si Dios quiere, el último es el de Federico Ortiz, y lo tengo muy presente, porque lo estuvimos charlando mucho con él y con su familia. Es para ponerle Walter Almirón al Puente Valentín Vergara. Y yo lo que le diría a Federico y a todos los jóvenes que puedan animarse a presentar algún proyecto para continuar malvinizando, que no bajen los brazos, porque hay mucha gente que ha comenzado, y no hay que bajar nunca los brazos, hay que seguir, hay que continuar con esto, porque es una causa, es una causa, y si Dios quiere, y cada vez somos más, es una causa nacional. Así que, bueno, eso, continuar, y que por supuesto que tiene todo mi apoyo y el de los veteranos. Una alegría siento de poder estar acá, de poder brindar mis palabras, me emocionan mucho estas fechas, y, bueno, como siempre, palabras del corazón a otros corazones que sienten lo mismo que yo. Bueno, de esta manera, estamos por finalizado el acto, sin dejar de invitar a las personas presentes hoy aquí a seguir ejercitando la memoria, a seguir construyendo Malvinas, para poder mirar mejor hacia adelante. Que tengan buena jornada.